Capricornio Capricornio, vamos a ver cómo te va a ir esta última semana de mayo. Bueno, esta semana da live, porque vas a andar... ¡Ay, que para qué te platico! Vas a querer que todo marche perfecto y esa perfección la vas a querer llevar a los miembros de tu familia, a tus compañeros de trabajo, a tu pareja, a mamá, a papá y hasta tus mascotas. Aquí lo malo es que tú tienes cualidades que no tenemos otros signos. Y tanto para la familia, como para tus compañeros de trabajo, como para tu pareja, les va a ser un poquito difícil seguirte el ritmo esta semana. Porque por más que te quieran complacer, no lo van a poder hacer. La solución, hay que entender que los demás no son perfectos. Bueno, tú tampoco, pero tú crees que sí. Y esta semana, si no quieres pasar muchos corajes, hay que entender que todos somos diferentes y las cosas que son muy importantes para ti, posiblemente para los demás no son tan importantes. Esas cosas a las que tú les pones tanta atención, porque para ti sobre todo es importante que todo esté en orden, que todo esté limpio, que tus cosas vayan bien y sin errores. Pues para la gran mayoría no, ¿eh, Capricornio? O sea, decimos, ¡ay, luego lo hago! ¡Ay, bueno, no! No me quedó tan mal. ¡Ay, pues sí! Si no lo pago hoy me van a cobrar intereses. Pero ya qué, los pago. Y este tipo de cosas a Capricornio me le ponen los pelos de punta. Lo malo es que esta semana te queda únicamente, pues, ser comprensivo y muy tolerante si quieres que todo vaya bien. Pero bueno, en el amor para las parejas. Aquí vas a tener que cuidar mucho tus exigencias. Por otro lado, el no escuchar demasiado lo que te dicen los demás, como lo dije en el video del intro, Esta semana va mucho de personas que hacen comentarios que no los piensan demasiado y sí alteran a las personas, alteran los juicios que tenemos sobre los demás. Nos meten cosas en la cabeza. Y cuando nosotros decimos, ¡caramba, me metí en un problema! Esa gente lo que nos va a decir, ¡ups! Perdón. Es que yo no me imaginé que te fueras a enojar. Es que yo no me imaginé que fuera a causarte un problema. Pero si tomamos en cuenta que vas a andar muy perfeccionista, puedes tener explosiones de mal humor. ¡Qué madre mía! Lo que te me has callado en semanas, lo vas a sacar en dos minutos. ¿Y de qué manera? Así que date un respiro esta semana con tu pareja. Trata de entender que el matrimonio es de dos y una vez que ya estamos en esa negociación o sociedad donde somos dos, tenemos que aceptar a la persona tal cual es, con los defectos, con las virtudes, con todo. Vienen en paquete, en combo. Y la única manera de que la casa y los problemas del hogar funcionen como tú quieres, pues es únicamente viviendo sola o solo. Porque cuando vivimos en pareja esto no es posible. Tu pareja no puede ser como tú, no puede pensar como tú y no puede actuar como tú. Así que a bajarle dos rayitas a ponerte romántico, a ponerte detallista y a no ser tan exigentes con sus parejas si quieren cerrar muy bien este mes de mayo. Por supuesto, recordando que cuando vivimos en pareja, cuando somos casados o casadas, no podemos ser tan individualistas. No hay yo, no hay tú, hay un nosotros y hay que integrarlo, mis angelitos. Y para integrarlo no hay como el diálogo. Y hablando de diálogo, mis angelitos, en las familias si no quieren a nuestra pareja o no nos quieren a nosotros en casa de nuestra pareja, vamos a tratar de escuchar menos a la familia y escucharnos más a nosotros mismos y a la pareja. Muchas veces un comentario mal manejado nos genera muchos problemas. Esta última semana eviten contarle a su familia lo que pasa en su casa y eviten también contarle a su pareja lo que dicen en su casa. Acuérdense que la familia se queda súper relajadita en su casa y ustedes son los que conviven con esa pareja. Muchas veces el decirle a la familia lo que piensan de ellos o de ellas en nuestra casa, lo único que genera son pleitos de ¿y por qué no dijiste nada? ¿y por qué no me defendiste? ¿por qué permites que hablen de mí? Y aquí, mis ángeles, se desencadenan verdaderos pleitos. Mucho cuidado esta semana, Capricornio, a ser comprensivos y ya sabes, a pensar en nosotros. Y bueno, en el amor para los solteros. Ustedes esta semana no van a estar muy dispuestos a que nadie les diga qué hacer y no va a haber una sola persona en el universo que les agrade del todo. A todo el mundo me le van a estar encontrando un defectito. ¡Ay! Esa persona es muy bonita pero está demasiado gordita. ¡Uy no! Es que está demasiado delgada. ¡Ay! Pues es muy bonita pero mira, no tiene plática interesante. ¡Ay! Mira, esta persona es súper inteligente pero no, físicamente no me gusta. Sí, mis ángelitos, van a andar súper exigentes. El consejo de la abuela para esta semana en amores. Si ya Cupido va a estar muy amable con ustedes, pues conocen gente, mis ángeles, salgan por ahí, traten a las personas y en las siguientes semanas tomen una decisión tranquilamente. Me gusta la persona, me gusta como es, me siento feliz con esa persona, esta es la indicada. Porque esta semana, mis ángelitos, lo más seguro es que la siguiente cambien de opinión y para que les platico. Pero los solteros de Capricornio esta semana para que hagan nuevas relaciones, para que salgan por ahí con los amigos es excelente. Digo, entre de mejor humor estén, entre más se ríen, más se diviertan, mejor me empiezan junio. Y bueno, en el trabajo para Capricornio, aquí también, mis ángeles, les extiendo ese asunto de que van a estar muy exigentes. No les van a gustar mucho esos compañeritos que no hacen bien su trabajo, los que dejan todo para despuesito, ya que me desocupe. Luego te lo hago, ay, no te apures, mañana lo vemos, porque a Capricornio esta semana si le urge algo, le urge y más vale que sea rapidito y bien hecho. Y esto, por supuesto, puede ocasionar que tengas algunas tensiones con los compañeros de trabajo o, por qué no, con tus jefes si están haciendo mal las cosas. Aprovecha esta semana para reorganizarte, para revisar tus cosas, para tratar de dejar todos tus pendientes arreglados antes de que termine esta semana, para que me comiences junio con cero problemas. Junio es un mes que va a ser muy favorable para ti para el inicio de nuevos proyectos. Así que en lugar de tratar de buscar la perfección con los compañeros de trabajo, pues mejor nos ponemos al día y organizamos nuestra agenda para junio. Por otro lado, esta semana los comentarios de los compañeros o el radiopasillo, ya sabes, los chismecillos de oficina, te pudieran afectar un poquito más que de costumbre. Trata de no escuchar chismes, ahora sí, que oídos sordos a palabras necias. Acuérdate que no somos moneditas de oro, Capricornio, y no le podemos caer bien a todo el mundo. Si eres muy bueno porque eres bueno, si eres malo porque eres malo, si de repente no eres ni bueno ni malo, no, es que esa persona es bien tibia, mira, como una veleta, se va para donde le conviene. No, no, no se puede confiar en esa persona. Si eres gordo porque caray, mira, no cuida nada su figura esa persona. Si eres muy delgado, es que ese mal pasa horrible, yo creo que sea anoréxica la persona. Nunca vas a tener contento a todo el mundo. Y en cuestión de trabajo, Capricornio generalmente brilla y ese brillo molesta a los demás. Así que esta semana, por favor, no te me dejes afectar tú a lo tuyo, a planear tus cosas, arreglar tus pendientes. Y en la oficina, deja que el mundo ruede si no te afecta. En el tema del dinero, aquí si entramos en un tema un poquito más complejo, sobre todo en los casados, es muy probable que tengan algunas discusiones con su pareja por el tema del dinero, porque tal vez el dinero no se esté cuidando como debería de cuidarse o porque no estén ustedes de acuerdo con determinados gastos. Aquí, mis ángeles, antes del pleito, ya sea con la pareja o con la familia, es mejor la negociación. Hay que dar nuestros argumentos en lugar de simplemente decirle a la familia en qué pueden gastar y en qué no pueden gastar. En este caso, no se trata de que Capricornio sea avaro. Simple y sencillamente le da la importancia que tiene al dinero. Y a Capricornio, pues, no le gusta la inseguridad. Le gusta tener la seguridad de que hay un poquito de dinero disponible en el banco si tiene alguna eventualidad en casa o si necesita dinero para un médico o lo que sea. Pero lamentablemente, pues, no es lo que pensamos la gran mayoría. En ocasiones, se nos hace muy fácil gastar o nos piden dinero y, pues, ay, sí, yo te presto o yo te doy. Y esto a Capricornio le molesta bastante. ¿Por qué? Porque para Capricornio eso de más vale prevenir que lamentar. Es tal cual. De hecho, creo que Capricornio es de los que más cantan esa cancioncita de Te lo dije. Porque de que dicen, dicen, pero de que no les hacemos caso, pues, sí, no les hacemos caso. Pero de preferencia, Capricornio trata de no discutir por dinero esta semana. Si hay cosas de las que tienes que hablar, habla, pero buscando los mejores momentos y evitando enojarte. Y, bueno, en el tema de la salud. Aquí, si esta última semana hay que tener mucho cuidado con los virus. Si ves que está alguien por ahí estornudando, si te dice alguien que no se siente muy bien, de lejecitos. Ahora sí que Capricornio a utilizar su cubrebocas. Ya no tanto por el bicho que casi nos mata a muchos. Ahora sí que por cualquier tipo de bichos, porque tu salud va a estar un poquito frágil esta última semana. Y, pues, yo digo que qué mejor que comiences bien junio, ¿no? Así es de que cuidarnos un poquito, a separarnos de las personas que veamos que traen una infección en la garganta, un resfriado. Sí, dije infección en la garganta. Nada de andar dando besitos si vemos que alguien trae pañuelos. Aparte de que hay que cuidarnos de no comer cositas en la calle. Y si alguien nos dice que tienen niños chiquitos, acuérdense de la varicela y otras cositas que traen luego los niños, porque de verdad que esta semana sí que te vas a tener que cuidar. Y esto, fíjate que tiene muchísimo que ver, Capricornio, con el tema de que como vas a andar un poquito irritable y enojón, pues enfrentémoslo. Capricornio, cuando se enoja, se siente solo o ando un poquito estresado, se nos enferma. Así que la mejor medicina que puedes tener esta semana es buscar vivir tranquilo, estar en armonía. Tú eres otro de los signos a los que les recomendaría que si tienen un dinerito extra, vayan a que me les den un masaje relajante. Sálganse a caminar por ahí, si es que pueden y si no viven, por ejemplo, en Puebla, Laurita. Laurita es una de mis angelitas que está en Puebla y ahorita por la ceniza del volcán, pues no pueden salir mucho, pero el resto que no estamos cercas del volcán, si son de Capricornio, sálganse a caminar, platiquen con alguna amistad. Hay que tratar, mis ángeles, de llevarnos bien con todo el mundo esta semana porque entre más positivos estén, entre más tranquilos estén, entre más divertidos, entre mejor humor tengan, mejor va a estar su salud esta semana. Así que, no se me pongan tensos y busquen la manera de estar tranquilos. Ya por último, con la familia, mis angelitos, aquí les recuerdo que van a estar muy exigentes. Traten de evitarse problemas y no quieran que todo el mundo funcione y piense igual que ustedes. Pero lo que sí va a ser muy valorado esta semana son los consejos de Capricornio. Puede haber algunas situaciones entre familia y amigos donde te vas a poder lucir como el excelente consejero que eres. Aquí sí, tu forma de ver la vida que siempre estás tratando de prevenir esa forma que tienes de ser donde te gustan más las realidades que las fantasías. Aquí sí que pueden ser de muchísima utilidad para un miembro de tu familia que tal vez se está dejando llevar por terceras personas haciendo las cosas bastante mal. Afortunadamente está Capricornio por ahí listo para sacar su capa de superhéroe y salir en ayuda de estas personas. Por supuesto Capricornio que aquí acuérdate que consejo no pedido ofende. Si te piden tu opinión si te piden tu consejo adelante si no calladito te ves más bonito. Con la familia hay que irnos tranquilos con los temas relacionados con dinero y sobre todo no te me vayas a poner terco. Termina bien este mes Capricornio yo sé que tú lo que haces y dices lo haces buscando que pues tu familia esté bien que las cosas vayan bien para todos pero esta semana en ese sentido no vas a ser muy apreciado así que deja que cada quien haga lo que mejor le parezca si hay cosas importantes pues más vale el diálogo buscando un buen momento para hacerlo y acuérdate que en cuanto a los consejos si los necesita alguien de tu familia nadie mejor que tú para aconsejar siempre y cuando te pidan consejo de otra manera calladito te ves más bonito enfócate a cerrarme muy bien este mes y yo hasta aquí me quedo contigo yo soy Gina Mateos estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video y ya te la sabes si te gustó el video y extrañaste a la abuela regálame tu like que para ti son totalmente gratis y a mi me ayudas muchísimo si quieres ayudar más a la abuela por favor comparte este video con todos tus amiguitos y tus amiguitas en todas tus redes sociales y ya por último ya lo saben y que no se les olvide los quiere su abuela virtual que tengan una muy bonita semana y un excelente cierre de mes bendiciones mis angelitos mil gracias por su tiempo